¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Peruana Informado, un canal en donde encontrarás las últimas noticias del ámbito nacional. Acompáñame en la siguiente nota. A sólo dos días de las elecciones generales 2021, la candidata de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, se hizo tendencia en las redes sociales por su entrevista con la reconocida periodista Juliana Oxenford. En su programa, emitido el último martes. Y es que el aspirante al sillón presidencial se robó la atención de los usuarios de Twitter cuando el cierre de la conversación con la comunicadora de ATV se expresó en lengua de señas. Estos gestos no pasaron desapercibidos y como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer. Y si me permites, ¿puedo dar un mensaje final? Eso le iba a decir 15 segundos, por favor, para ser además justa con todos los entrevistados y darles el mismo tiempo, o más o menos, porque las entrevistas también tratamos en la medida posible que sean exactamente el mismo tiempo. Ante dicha precisión, la candidata presidencial tuvo un singular mensaje. Gracias Juliana, cinco minutos nada más, dijo Verónica Mendoza para luego utilizar la lengua de señas. Adelante, gracias Juliana. Cinco segundos nada más. Gracias Juliana. Gracias señora Mendoza, candidata de Juntos por el Perú. Suerte el domingo. En conversación con Juliana Oxenfor aseguró que en un eventual gobierno suyo se respetará la libertad de expresión de todos los medios de comunicación y la ley que los rige. Pero antes, usted en este programa, la primera vez que estuvo, respondió sobre el tema de los medios de comunicación. Yo le dije cuál es su propuesta con respecto justamente a la libertad de prensa. Y dijo que había que poner límites a ciertos medios. Luego, claro, esto se convirtió en noticia, repercutió muchísimo, salió en periódicos, en radio también se habló del tema. Y usted manifestó que no había dicho lo que efectivamente sí había manifestado. Al final, ¿qué va a pasar eventualmente si usted es presidenta con los medios? Porque evidentemente hay periodistas que le van a gustar, periodistas que no le van a gustar, periodistas que usted y su equipo considerarán que harán un buen programa, un buen trabajo o no. Pero ahí está la libertad justamente de expresión, la libertad de prensa, que yo creo que eso se tiene que resguardar. Más aún, viniendo de usted que es tan crítica de la dictadura de Fujimori, donde justamente lo que se hizo fue pisotear y comprar, y comprar a los periodistas, a los medios de comunicación. Sí, pues lamentablemente ahora hay tres candidatos fujimoristas que no deslindan con la dictadura fujimorista, sino más bien quieren perpetrar su herencia. Y precisamente es lo que nosotros queremos impedir. Juliana, tú recordarás esa conversación. Lo que yo te expresé fue mi indignación, porque hay un canal de televisión, lo voy a decir con todas sus letras ahora, que es Willard, ¿no es cierto? Que estuvo difundiendo, no sé si lo ha seguido haciendo, información falsa, tendenciosa sobre la vacuna, sembrando miedo, sembrando desesperación en la gente. Y te expresé mi indignación, creo que también tengo como ciudadana derecho a discrepar de lo que dicen algunos periodistas. Lo que te dije también en ese momento, y lo he reiterado en todo momento, es que nosotros sí vamos a respetar la libertad de expresión y vamos a exigir que se aplique la ley Juliana, la ley de radio y televisión, ¿no es cierto? Que también exige que los medios de comunicación cumplan sus códigos de ética y que establece canales para que los ciudadanos puedan denunciar también, si es que consideran que un medio de comunicación se excede, miente o difama o atenta contra su derecho a la información. Pero usted dijo, pondríamos límites a los medios y no estaría hablando ya, de pronto, si usted llega a Palacio de Gobierno, una ciudadana común y corriente, estaría hablando la Presidenta de la República. Una cosa es que usted en todo su derecho se sienta afectada por lo que considera que es una calumnia y presente una querella y legalmente quiera conseguir que esa persona o ese grupo se retracte, retroceda, hasta pida disculpas, ¿verdad? Y otra cosa es lo que puede hacer alguien cuando tiene todo el poder del Palacio de Gobierno. Pero tú misma, Juliana, estás coincidiendo conmigo en que sí hay límites, ¿no es cierto? Y por eso existe el derecho de denunciar, de quereriar a alguien que... Pero el límite se lo pone cada uno, ni siquiera el medio de comunicación, se lo pone el periodista y si se excede con la libertad y cae en el libertinaje, bueno, te enfrentas mañana a una querella y hay muchísimos periodistas que tienen expedientes múltiples en sus escritorios por decir cosas justamente que se alejan a la verdad. Pero de ahí a que un presidente diga voy a poner límites, voy a poner cierta barrera para que esto cambie... En este momento yo he dicho eso, Juliana, que haremos las cosas. Poner límites a los medios, eso fue lo que me dijo. Lo que dije es que hay límites y los establece la ley vigente y los medios los tienen que respetar. Eso nada más que se respete la ley. Eso es lo que estamos planteando. Y que los ciudadanos puedan tener mecanismos, ¿no es cierto?, más fáciles, más accesibles para poder denunciar también cuando se sientan afectados en su derecho a la información. Eso es lo que estamos planteando, Juliana, y lo reitero aquí una vez más. ¿Y tú qué opinas sobre la despedida que realizó Verónica Mendoza en la entrevista con Juliana Oxenford? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Recuerda que un peruano informado es un peruano que se respeta. Nos vemos. Chau, chau.